Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del rincón del afilado. Este va a ser uno de esos vídeos de teoría en los que explicamos por qué hacemos las cosas que hacemos. En concreto en este voy a tratar un tema que no he visto tratado de esta forma en ningún otro sitio, que es por qué no podemos hacer saltos de grit muy bruscos a la hora de afilar un cuchillo. Bueno, miento, realmente sí los podemos hacer, pero no dan un acabado tan fino. Si lo que buscamos es un filo perfecto, un filo que corte lo mejor posible, uno de esos filos capaces de cortar un folio de un tajo en mitad del aire, ¿por qué tenemos que hacerlo? Lo que tenemos que hacer de una serie de progresión de piedras y de hecho cuantas más mejor. ¿Por qué es esto? Bueno, como en estos casos, vamos a recurrir a los esquemas. Imaginemos que tenemos la sección de la hoja de un cuchillo aquí, ¿vale? Tenemos esto con filo doblado, el filo con irregularidades. Y vamos a empezar a comer. ¿Con qué vamos a empezar a comer? Con una piedra basta. Vamos a empezar a comer con una piedra que le va a dejar a la hoja de nuestro cuchillo. Imaginemos esto como una de las caras, siendo esta una, siendo esta la otra. Vamos a centrarnos solo en el plano del cuchillo, no de los laterales, no de los biseles del filo. Es decir, vamos a imaginar que esto es una superficie plana como una lámina de chapa corrugada, ¿vale? Voy a intentar meter el brazo aquí como pueda, entre medias de la cámara, para que no se os quede muy desviado en el vídeo. Si nosotros aproximamos a una superficie irregular una piedra con un abrasivo de una anchura determinada, lo que vamos a hacer es marcar unos surcos en el metal, como el peine si lo pasáramos por mantequilla, como un rastrillo si lo pasáramos por la arena, pues lo que vamos a hacer es marcarle un bocado de una profundidad determinada. Con una anchura entre dientes determinada, con unos valles, con una separación entre dientes, entonces pasaríamos de tener esta superficie a la superficie donde nuestra hoja sería esta, ¿vale? Si imaginamos que esto es un plano, pues se prolongaría hacia adelante, o sea, son como surcos en... Si lo viéramos desde otra perspectiva, son surcos en un plano. Pero bueno, para evitar todos estos rayajos voy a pintar de cero, ya nos ponemos en situación de a qué nos estamos refiriendo y vamos a pintar ahora simplemente la mordida sobre la superficie. Muy bien, pintamos la profundidad del surco, este me ha quedado un poquito regular, la profundidad del surco que nos quedaría sobre la superficie del acero, la mordida en profundidad, esas pequeñas crestecitas que tendría, y esto es lo que conseguimos, este es el que se me ha quedado un poco regular antes, esto es lo que conseguimos si acercamos este abrasivo y vamos mordiendo la superficie del acero. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tengo una serie de granos que podemos utilizar a continuación. Lo que he hecho ha sido coger el mismo triángulo y he ido disminuyéndole el tamaño, disminuyéndole el volumen al 75%, al 50%, al 25% y al 12,5%. Es decir, lo he ido dividiendo en mitades con un programa informático, lo he imprimido, lo he pegado en la cartulina y lo he recortado. ¿Qué nos indica esto? Pues como esto ha ido a mitades, esto sería ir doblando grids. Es decir, si esto fuera un mil, sería pasar un dos mil, cuatro mil, ocho mil, dieciséis mil. Espero haber hecho bien las cuentas. Creo que se entiende, ¿no? Lo que estamos haciendo es cada vez partículas de la mitad de tamaño. Si nosotros cogemos y a una mordida como esta, con estas irregularidades, con las crestas y los valles, le pegamos un bocado con esta piedra, lo que veremos es que empezamos a atacar por las crestecitas. Es decir, estos dientes no tienen la misma profundidad que los anteriores, son dientes más cortos, con lo cual no llegan al fondo del valle. Lo que vamos a hacer es comer, no en la misma forma en todos lados, pero bueno, se entiende. Vamos a pegar un bocado por aquí, vamos a pegar un bocado por aquí. Esto a medida que lo vayamos pasando por un lado y por otro, pues nos van a quedar más o menos unos dientecitos, como si hiciéramos esto, ¿vale? Con lo cual, todo esto que queda por aquí es metal que hemos ido comiendo. Esto ya no existe, esto ya no existe, esto ya no existe. Y lo que nos queda es ni más ni menos. Vamos bajando, vamos bajando. Nos queda un filo con esta anchura y esta profundidad de dientes de sierra. Si a esto cogemos y le pasamos un grano todavía más fino, lo que vamos a hacer es ir mordiendo, empezando por la parte más alta, por la cumbre de esas irregularidades, por la cumbre de esos surcos. Vamos a ir mordiendo, vamos a ir mordiendo. Y nos va a quedar cada vez una indentación más regular, más cercana a lo que es el abrasivo que estamos utilizando. Si una vez, después de haber pasado esto, ya en vez de pintarlo lo pongo simplemente encima porque va a ser más fácil de ver. Si una vez que tenemos una superficie metálica con estas irregularidades, empezamos a morder, empezamos a morder con un grano más fino, lo que hacemos es que vamos puliendo. Por esto decimos que con el grano más vasto lo que hacemos es darle la forma a la hoja y que con el resto lo que vamos es puliendo ese filo. Entonces si utilizáramos estos dientecitos, iríamos mordiendo, empezaríamos por aquí, empezaríamos por aquí, y enseguida el acabado con esta anchura y esta profundidad daría paso al siguiente. Si esto lo quisiéramos pulir todavía más, empezaríamos comiendo, empezaríamos comiendo, poquito a poco, poquito a poco, y disminuiríamos progresivamente ese microserrado, esos surcos, de surcos profundos y anchos a cada vez más estrechitos. ¿Qué pasa si queremos hacer esto más rápido, si queremos hacer esto un poco más cómodo? Utilizaríamos una piedra, ahora si consigo que esto pinte, utilizaríamos una piedra vasta, bien, nos dejaría esta mordida sobre la superficie del metal, más o menos. Esto la verdad es que pintándolo con cuidado queda más bonito, pero bueno, os hacéis una idea, ¿vale? Entonces, tenemos esta superficie y en vez de ir utilizando dientes progresivamente más pequeños, lo que hacemos es que damos un salto a dientes mucho más pequeños. A este, o si lo quisiéramos llegar al caso extremo, podríamos utilizar el más fino de los que tenemos entre manos. Vamos a utilizar este de momento. Si nosotros empezamos comiendo con este abrasivo, como estos dientecitos son mucho más pequeños que los dientecitos que han dejado las marcas originales, es muy difícil que nosotros lleguemos a tocar el fondo de este valle, salvo que demos muchas pasadas, muchas pasadas, muchas pasadas. ¿Qué vamos a empezar a comer? Vamos a empezar a comer la cumbre de los surcos, la parte que está más hacia arriba. Vamos a empezar a comer, vamos a empezar a comer, vamos a empezar a comer, ¿y qué nos queda? Pues nos queda una forma como esta, ni más ni menos. A medida que vamos puliendo, vamos utilizando una piedra de grano fino, lo que vamos dándole es este acabado a la hoja. Dame un minuto que lo pinte, que esto sí que se va a ver más claro una vez que esté pintado, y después hablamos sobre ello. Muy bien, si empezásemos a comer con este grano directamente de uno basto, lo que haríamos sería quitar este trozo de material, quitar este trozo de material, quitar este trozo de material, y lo que nos quedaría serían estos dientes de sierra. Esto sería el borde del cuchillo. Vale, si esto lo pintáramos porque quede un poco más claro, pues lo que nos quedaría es esto. No sé si lo veis con claridad el porqué. Porque primero iríamos comiendo de la cumbre de esos surcos. Por eso, cuando pasamos de una piedra muy vasta a una muy fina, y le damos unas cuantas pasadas, si hemos sacado rebabas y hemos hecho todo el proceso bien, enseguida notaréis que corta mejor a la fuerza. Este es un filo que corta mejor que este. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Bueno, que hasta que no comamos material suficiente como para llegar a igualar toda la superficie de la hoja, toda la superficie del filo, este no es un filo todo lo pulido que podría ser. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? O hacemos toda la progresión de granos y vamos alternando cada vez bocados progresivamente más pequeñitos y más estrechos, o si queremos hacer directamente todo el trabajo con un grano muy muy fino, lo que tendríamos que hacer son cientos de pasadas, cientos de pasadas, para ir bajando poco a poco, para ir comiendo cada vez más material, ir bajando poco a poco cada vez más la línea basal, sería ir comiendo, ir comiendo, ir comiendo. Claro, un grano tan fino come muy poco material, esto son muchas pasadas, mucho tiempo. Con lo cual, hasta que consiguieramos hacer una línea regular, que todo esto empezara a comer desde arriba, fuéramos comiendo, fuéramos comiendo, fuéramos comiendo, hasta que consiguieramos hacer una línea como esta, partiendo de una línea como esta, bueno, para ilustrarlo mejor, una línea como esta, tendríamos que comer muchísimo material. Por eso es conveniente ir haciendo una progresión de grano para facilitar el trabajo. Si nosotros tenemos que comer todo el, no, si le doy la vuelta y finjo que esto en vez del abrasivo es el metal, se va a ver quizá más claro. Si tenemos que empezar comiendo, empezar comiendo, empezar comiendo, sí, creo que se ve claro, vamos a meterle un poquito más de zoom. Aquí está. Sé que me estoy repitiendo, pero así si no lo entendéis de una explicación, lo entendéis de otras, que yo a veces me explico regular. Sí, vamos comiendo, vamos comiendo, vamos comiendo, tendríamos que hacer muchísimas pasadas hasta que esto llegara al fondo. Con piedras de grano más vasto, pues progresivamente más finas, lo que vamos haciendo es ahorrarnos trabajo. Espero que os haya resultado útil esto, espero que haya quedado claro. No sé hasta qué punto os he confundido más que os he ayudado, pero espero que os haya resultado útil. Cualquier cosa me la ponéis por los comentarios y un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.